Se aproxima el 28 de junio y el Pride Barcelona celebra su sexta edición. La organización del acontecimiento espera superar los 180.000 participantes de la edición del año pasado. En el cartel de actuaciones de este año, de viernes y sábado, destacan Rebeca Moss, Lolita Jolie, Nuria Suon, Galisteo o Wickfield, entre muchas otras. A su vez, en el Village del Pride, en la Avenida María Cristina, habrá una feria de entidades LGTB y además talleres y actividades. Además, en el marco del Pride se desarrollan actividades paralelas como el Pride Kids, organizado por familias LG, y la mostra de cinema LGTB Fire del Casal Lambda. En una edición del Pride en la que las entidades tienen cada vez un papel más importante, la Pride Parade se consolida y repite recorrido. Continuaremos haciendo paralel. Será la encontrada a las 4 de la tarde en el Parc de las Tres Xemeneas, en el paralel la sortida a las 6 de la tarde. Hasta la Avenida María Cristina. Todo igual que el año pasado. Así, de alguna manera, agafamos y ya certificamos que aquello es un buen recorrido y el año pasado fue un éxito. La organización del Pride espera superar este año las cifras de participación del anterior, en un acontecimiento que incrementa constantemente en asistencia y en el cual vienen cada vez más turistas. Entre todas las actividades, el año pasado van ser unos 180.000, nosotros este año esperamos superar. Es cierto que cada año hemos superado mucho el año anterior, incluso el año de la pluja, que hace dos años. Este año, entre las novedades más destacadas, está la feria Live Love y los premios Frida. Hay el Live Love, que es una fira de bodes per la nostra comunitat, que s'ha especialitzat, el dret de sortida el faran aquest any, dins dels actes del Pride. También hay los premios Freedom, unos premios que quieren ser importants otorgados a gente que trabaja por la comunidad, ya no la nuestra, sino en general, de Barcelona, para hacer Barcelona Internacional. El Pride es uno de los acontecimientos que rememora en Barcelona el 28 de junio, Día del Orgullo LGTB, y cuenta con el apoyo de diferentes entidades y con actividades desde el 20 hasta el 29 de junio.